¡Suscríbete al canal! Vamos a ver cuánto va. 40-10 con un 77% de headshot y una de receta 91, lo que quiere decir que al menos se carga a dos enemigos por ronda. Bastante elevado. Como sabéis, Austria es uno de los nuevos mapas que han puesto competitivo, que pertenecía a una operación anterior para ver si funciona en el modo competitivo. Ahí le ha visto el pie. ¡Uh! Le acaba matando. Y también han metido Sub-Zero y Biome, mapas de los que vamos a hablar en el día de hoy. ¿A vosotros qué os parece Austria como mapa competitivo? A mí no me disgusta. Siento que tiene, por ejemplo, muchas más salidas que Biome. Y Sub-Zero yo creo que va a acabar llegando al mapas competitivo. Mucha gente dice, joder, no entiendo por qué ponen estos mapas competitivamente. A mí no me gustan. Para aportar variedad. Como sabéis, todos los mapas o la gran mayoría de ellos... ¡Uf! Vaya Prefire la ha metido ahí. Este tío va como muy alegre, ¿no? Por el mapa. Es cierto que ha muerto un par de veces, pero... Y ha hecho algún Prefire que otro. El problema... ¡Ahí! Se le ha visto claramente, que sabía por dónde venía. El problema de estos mapas es que es muy complicado saber cuándo se está haciendo Prefire, cuándo no. Porque, claro, no lo jugamos tanto que va a tocar, ¿no? Si finalmente sale competitivamente, empezando a jugar, ver por dónde en qué zona se piquea, etcétera, etcétera. Como veis, esta zona central se rusa mucho como si fuera la banana de inferno. La banana, disculpa, la zona de medio. ¿Vale? Nada, se nota que está metiendo Prefire al humo de manera muy, muy bestia. Ese mapa le quería poner, sobre todo... ¿Eso no es Wallbang? Cosa interesante. O al menos no se sabe si ha acertado las balas. Pero quería poneros uno de los nuevos mapas para que veáis que ya hay hackers en este tipo de mapas. Cosa que, la verdad... Es en plan... No lleva el mapa ni tres días y ya hay hackers. Así funciona el juego ahora mismo. La actualización es muy buena, chicos y chicas. En cuanto a... Han puesto la SG y el AUG a un precio bastante asequible. Hablaré de él yo más adelante. Han puesto nuevos mapas para probarlos, para que lleguen al competitivo. El cambio es bueno. Evidentemente, la gran putada sigue siendo los hackers. Sigue siendo el... Yo pienso que el mayor problema, ¿no? Más allá de los servidores, más allá de... Yo qué sé, de que el juego vaya mejor o peor. Yo pienso que la mayor lacra son los hackers. Así que poco más, chicos y chicas. Va a tocar reportar a esta persona. Eh... Yo digo que solo lleva a Wallhack. Auto-Aim dudo mucho que lleve por cómo está jugando. Y... Van y Hop le hemos visto pegar a algún salto que otro, pero lo dudo. Que lleve otra cosa externa. Así que va a tocar el turno de reportarles. Hemos visto a Austria. Como digo, nuevo mapa. Quería hablar de Austria. Me parece que es un mapa que tiene bastantes papeletas de salir competitivamente. Ya el resto depende de nosotros y los jugadores profesionales. Y Valbe ve que lo jugamos y los jugadores profesionales dan el visto bueno. Este mapa será competitivo. Si pasa como Canals. Que por muchos parceres que metieran. Por muchas... Pues yo qué sé, que Valbe... Por muchas ganas que tuviera de ponerlo. La comunidad no le ha gustado. Tampoco le ha gustado. Evidentemente al jugador profesionales. Pues ha pasado a ser un mapa casual. Así que depende de nosotros. Tenemos el poder en ese sentido. Cosa que me parece bastante buena. Porque al fin y al cabo somos nosotros los que lo jugamos. Así que vamos a darle cámara rápida. Si me deja. ¿Me dejas? Gracias. Así que vamos al lío. Como veis ya, los CTs estaban afk. Un tío que se haga 60 kills es súper abusivo. 61 acabado. Yo creo que nunca he visto a una persona hacerse 60 kills en una partida. IMA System no lleva, pero Warhack se nota que lleva bastante. Así que, turno de abrir cajas. Vamos allá con la primera apertura. Cajas Horizon. Como sabéis, hasta que no salga nada nuevo, no abriré eso. De momento tenemos que tirar de las cajas Horizon. También me ha extrañado que de los mapas... O sea, han puesto mapas nuevos sin operación. Cosa que a la gente no ha sentado muy bien. Porque decía la gente, coño, pero si estos mapas podrían haber entrado perfectamente en una operación. Pero es que han añadido dos mapas, chavales, que pueden ser competitivos. Además de que, austria, de caso, la han puesto a competitivo. Así que tenéis que tener muy en cuenta eso. Tercera caja y nos toca un AUC. Así que, ahora vamos a por el siguiente sospechoso. Segundo sospechoso del día de hoy. Estamos en el mapa de caché. Y vamos a ver lo que hace el sospechoso. En este caso, un 25.9 con un 60% de gesos. 184 de ADR. Me recuerda al que nos hemos encontrado antes. Vamos a ver si va igual de cargado. Y en este, ahí le tiene fácil. Ha tardado en disparar. Cosa que le da el beneficio de la duda de que lleve wallhack. Pero bueno, en esta repetición voy a hablar del tema del AUC y la SG. Que mucha gente lo ha discutido. ¿No, Black? ¿Qué te parece que hayan metido la SG y el AUC en el meta? Ya que es un arma que ahora es muy barata y todo el mundo la va a usar. Mucha gente está en contra de ese tema. Y ahí le ha puesto la mira en la cabeza, pero no le ha disparado. Le mata a su compañero. A mí, sinceramente, me parece perfecto. Porque no os enraya muchas veces. Que esto pase en todos los videojuegos. Que haya 50 armas y todo el mundo utilice las mismas de siempre. Evidentemente, contra el Stray, que eso es algo diferente. Porque estas armas están así con una serie de balanceos y de parches que llevan muchísimos años. Uy, ahí ha escuchado uno muy cerca. Uy, la ha disparado a través del humo. La ha dejado a mitad de vida. Pero bueno, me vais entendiendo, ¿no? El AUC y la SG son armas que suelen utilizar la gente más novata para aprender, ¿no? Porque es un arma con mira, es más fácil de acertar las balas. Es cierto también que... Uy, no ha visto esa del busteo. Es cierto también que la utiliza en algún jugador profesional. Por ejemplo, en BK utiliza bastante la SG, tengo entendido. Pero es que ahora os voy a poner una imagen en pantalla. Pum, ahora, que es buen momento. Para que veáis que ya hay equipos profesionales utilizando el AUC y demás. A ese le ha escuchado el paso, ¿eh? Todo hay que decirlo. Así que es algo que sorprende. Que ya jugadores profesionales la estén empezando a usar. Yo, chavales, considero que es un acierto. Veremos si acaba entrando en el meta o no. Evidentemente, en estadísticas, el AK y el M4 son armas superiores. Así que, por ejemplo, hacen más daño. Pero lo de que tenga mira y gente que le parece más atractivo, piensa que van a dar más headshot, habrá que verlo. Pero yo, como sabéis, ahora estoy en un momento... Bueno, en YouTube no lo he dicho. Pero estoy con un entrenador personal para mejorar Counter Strike. Deja mi cate. Mucha gente, muchos argentinos, os sonará. No estamos aún dando movidas de armas. Simplemente cosas que tengo que mejorar. Cosas del juego, estrategias, etc. Ya os diré qué me dice el ar respecto de ello. Y os comentaré. Así que, bueno, sigamos viendo, chicos, a este sospechoso. Luego voy a hablar del tema de la economía, ¿vale? En el tercer sospechoso. Ahora nos vamos a centrar en él. Le ha oído recargar. Evidentemente estaba ahí. ¿Es el headshot un poquito random? No hay que decirlo. Ha habido un par de headshots ya que he dicho, hostias. Ese se va. Está la cosa tensa, ¿eh? A mí, de momento, Wallhack no me parece que lleve... Uy, le ha escuchado. Bueno, a este le ha escuchado también. Vamos a ver si ahora le da headshot. Sí o sí. Este tío lleva 30 frags. Eso es una puta locura. Pero se nota que sabe moverse por el mapa, ¿eh? Las cosas como son. A este le ha fallado un montón. Se nota que tiene soltura. Sigamos viendo. Ha preferido la MP5 normal a la de GEM. Yo también lo hubiera hecho. Que la MP5... No... La gente no... Como que es un arma que... Que yo creo que va por sensaciones. Hay gente que le mola. Hay gente que dice que es una puta mierda. Yo pienso que eso va por sensaciones. ¿En serio mete GEM con la de GEM y la ya saco y después con la MP5 la ya? Como veis la MP5... Es un arma que como no le des el primer headshot... Es complicado. Chavales... Bueno, aparte que tiene un carambito ultravioleta. No me había dado cuenta hasta ahora de que tenía un carambito ultravioleta. Hostia, se me ha pasado, ¿eh? Yo voy a decir que este tío se es Murph, ¿eh? O es Smurf o que simplemente juega muy bien. ¡Uf! La MP5 ahí... Pero es que después... Mete esas barbaridades con la deagle... Con la de... Es que solo mete cabezas con la deagle. Wallhack no lleva. Eso estoy completamente seguro. ¡Oh! ¡La cuchillada por detrás! ¡La cuchillada! ¡Uf! Se ha puesto la teco teco en la autonuv. Madre mía. ¡Qué dispara bien! ¡Ay, el molo! ¡Ay, el molo! ¡Que te he llamado Smurf! ¡Hazlo bien! Ese no es el que ha tirado. Ese lo ha tirado en Starline. ¿Veis que bien queda el AK Black Laminate... Con unas pegatinas, chavales? ¿Les ponen la de fanático y quedan de puta madre? ¡Uf! Ahí le han tenido que dar el call de que había alguien en el squeaky, ¿eh? Si no, no... No lo explico. Pues... Chicos... Exceptuando las tortas que mete con la deagle... Yo veo a un tío con nivel y poco más. A ver cómo limpian ahora a Scythe. O a ver qué es lo que hace. Porque claro... Vale, está mirando Scythe. Al menos se preocupa de mirar Scythe. Yo, de hecho, me hubiera preocupado algo más. Pero bueno. ¿Vamos a ir a dar el retake por parte de los CTs? ¿Es que mete unas tortas este tío? A ver, Warhack no lleva. Esto es lo único que podríamos dudar. Hay unas tortas muy interesantes que ha metido, tío. Pero es que... ¿Sabéis por qué le voy a poner que no? Por cómo se movía por el mapa. Más que otra cosa... Porque me parece un tío que tiene nivel... Y dudo que con un cuchillo se arriesgase a llevar algo. Si hubiese visto que era un tío que no se sabía mover por el mapa... Si le hubiera puesto a InmaSistance. Y como tengo la duda... Y siempre ante la duda lo dice aquí... Tenemos que decir que no. Que no hay evidencias suficientes. Decidme vuestra opinión en los comentarios. Pero ahora, toca abrir cajas. Segunda apertura. Vamos a ver si tenemos más suerte. Porque no les ha tocado nada. Todo azul les ha creído antes. Así que veremos si toca algo. Ha estado complicado el sospechoso de antes, eh. Yo creo que no lleva nada. Dudo mucho que con... Un carambit se exponga tanto. Vosotros, como digo en los comentarios, me vais a decir qué os parece. Nada, tíos. No estamos teniendo suerte. Vamos a por la última. Vamos a por ello. Hoy me ha sido bastante complicado hacer el cazando hackers. Porque todo el rato me salía gente subiendo de... Como sabéis, de rango. Yendo a matar a la gente a base. Me han aparecido como 5 o 6 de esos. Ha sido increíble. Y ahora vamos a por el último sospechoso. Último sospechoso del día de hoy. Estamos en el mapa de Mirage. Y vamos a ver qué es lo que hace el sospechoso. Porque atención, va a 14. 15. 0-2. Con un 85% de Gessot. Y la primera bala... Atención, aquí se ha vuelto loco. Ha sido bastante interesante. Vamos a ver... ¿Qué acaba de pasar aquí? ¿Qué ha sido eso? ¿Se ha vuelto loco? ¿Ha pegado ratonazos a punta pala? Vamos a ver si eso vuelve a pasar. Pero este tío, vemos... Que da unas balas bastante interesantes. Se había puesto a mirar T-Spawn. No sé por qué. Como veis, está como un poco loco. Como si se hubiera tomado algo. Vale, está mirando CT. Por ahí parece que no entra nadie. Tienen que entrar por CT. O por... O por jungla, rampa. Y en este caso ha sido con Héctor. Este parece el equipo de VPs. Dos en la CT. Tres en partes terroristas. Vale, tiene esa granada avanzada. Sabe que hay uno cerca simplemente por esa granada. Se ha puesto en medio. El típico que se pone en medio. ¿Vosotros a que tenéis un amigo que siempre se pone en medio cuando queréis tirar granadas? O te mueve o se pone en medio. Yo tengo uno. Y es que siempre está ahí. Bueno chicos, cosas que comentaros respecto a la economía. Como sabéis, ha cambiado. ¿Cómo ha cambiado? Ahora sí pierde la ronda de pistolas en la segunda compra... En la segunda ronda, perdonad. No debes comprar. Y sí lo tienes que hacer en la tercera ronda. Esto lo que permite es que en lugar de un 3 a 0 que te llevabas cuando perdías la primera y la consiguiente... Ahora sea un 2 a 0. Por lo tanto, ya las partidas no dependen tanto... Vamos a ver si me ha dado un gesto. En este caso no le ha dado un gesto. En este caso, como digo, depende... Ya no depende tanto de cómo vaya la partida de la ronda de pistolas. Antes sí. Le ha visto saltando. No le mete la bala. Este tío es raro de cojones. Vamos a ver si mete más hostia con... Bueno, vamos a ver con el AK. Vamos a ver si lo hace mejor. Como veis, en el equipo contrario ya hay una AUG. Pero sí que le dos AKs en este caso. Diamond mete la primera. Vamos a ver ese CT que está por ahí en las escaleras. Yo supongo que se estará rayando, claro. No está viendo nadie en side. Y no parece que lleve warhack este tío. Está a muerte. No sabe dónde. Ah, ya lo entiendo. Está la bomba en bay. Por eso no hay nadie por aquí, claro. Los CT ya lo saben, supongo. Vamos a ver cómo lo hace. Desde luego, mirar en todos los recovecos se está mirando. Ahí he escuchado el scope. Yo lo he escuchado. El tío que estaba ahí con el... Con el AVP. Uf. Atención, eh. Vamos a ir aquí. Mucho cuidado. Uy, ahí la... Uuuu. Y a ese también la ha visto saltando. A ese la acaba de ver. Hostias, eso ya no me lo creo, eh. Que la acosaba de Wantaps ahora, al parecer. ¿Ves que no? Que lleve warhack. Hostias. A ver. Se está metiendo unos viajes increíbles. Pero no parece que... Que warhack no lleva. Llevará el trigger bot ese que es que cuando la mira se pone en la cabeza y ha soltado la bala. Aunque antes ha fallado con la deagle, eh. Con el AVP tampoco daba cabezas. Pero claro, si no estaba apuntando ahí. Básicamente es el hack ese que donde pones la mira te dispara solo. Ese era fácil, entre comillas. ¿Se le ha escuchado? ¿Se le ha escuchado? ¿Ese se le ha escuchado? ¿El de oscuro no le han visto? Tiene que tener la información porque está reventado. No, no lo tenían. Estaba ideando con la mira del cañón. De una vez se pegó el disparo. Pero como veis no lo pegaba, eh. Es el típico que parece que lleva mierda de AIM. Pero me... Está esperando el roseo. No viene nadie. Ahora sí que sí. Vamos a verlo. Es que no me creo que meta tantas mochas, tío. Vale, uno para uno. Vamos a ver cómo lo resuelve. Justo por la zona que está apuntando. Es la cosa como son. Pero como veis, es que Oaxac no lleva. Ya sabe por dónde viene. Falla la bala más fácil del mundo. ¿Veis? Me había esperado bien al pixel. ¿Os lo creéis a este tío, chavales? 84% de ejércitos con 25 kills, eh. Es una barbaridad. Me ha dado... Me ha dado wallbang. Me ha dejado a 64. Yo creo que antes ha fallado las balas porque la mira no estaba muy bien puesta en la cabeza. Ha metido balas muy falsas. No sé si estáis conmigo. Y ahora, como veis, falla. Ha pasado todo el rato preocupándose de dónde mira, las cosas como son. Uno para uno. El C teco o la teco teco. Vale, ha cogido la bomba. Volvemos aquí. Si me deja el ratón. Vale, ya lo tenemos ahí. El CT debería defusarla. Le tiene que dar tiempo. Se ha hecho muy bien ahí el CT. Poniendo el molo. Vas a ver ahora con la USP. A ver si vuelan las cabezas como con la de Eagle. Ahí se lo veía. Como veis los cazando hackers cada día son más complicados. Ahí ha juntado a alguien. Ahí están en B. Que le meten la torta de su vida. A ver. ¿Qué opináis vosotros, chicos? Si es que... O sea, el resto ni de coña. Yo pienso que no lleva. Ahora el problema es este. Hay muchas tortas con la de Eagle que no me he creído. Pero es que después ha fallado mucho. Con el AWP tampoco hemos visto... ¡Ah, chicos! No sé, tío. Es que en este estoy convencido de que lleva trigger bot. Pero es que se lo puede activar, desactivar. 25 kills tantas. Tantos headshots. Es que eso no lo hace ningún problema. Le voy a dar a que sí. Lo siento mucho. Le voy a dar a que sí. Decidme vosotros en los comentarios qué opináis. Pero es que las estadísticas hablan por sí solas. Y ahora es el turno de abrir las cajas. Bueno, chicos. Vamos a por la última apertura. Ya he abierto una. Lo que me ha pasado es que ni he dicho en la introducción. Disculpadme. Me ha tocado un revolver. Así que poca cosa. Así que nada, chicos y chicas. Día interesante del Cazando Hacker. Como digo, si os gusta esta serie renovada. Reventad el botón de like. Decidme en los comentarios qué os ha parecido toda esta actualización. También decirme qué os ha parecido los sospechosos. Así que hasta aquí la apertura del día de hoy. Espero que os haya gustado de corazón. Y nos vemos en el siguiente vídeo que será mañana. Un saludo y hasta la próxima. ¡Hasta la próxima!